No se está hirviendo nada, qué maña. Las bolsas de Casa Grande las tengo que llevar. Voy a llamar. No es cierto que no tengo teléfono. Esto de Entel hace 6 años que presenté la solicitud. Me dijeron vamos a ir, vamos a ir. ¿Cómo lo llevo esto? ¿A dónde voy a sacar un taxi hasta ahora? Un día voy a inventar algo. Que vos llames a un tipo que tenga un auto privado y que lo tenga ahí. Que tenga un agujete. ¿Estás al pedo? Bueno, me agate unos mangos llevando. Voy a hacer... Uber le voy a poner. Uber de nombre. Así los muelles vienen. No se van a dejar los de Targut. Bueno, no sé. Algún nombre así para que vengan a meter a los muelles. Un chávez. No queda aún con la bolsa. Yo me voy. Si pudiera venir mi cuñado con el 504 sería barba. Me voy. Me voy a... Me voy a adornar. Me voy. Lebo venir mi teléfono coltivo coltivo. El Pico. Pasen bol inhale porque... Me pasa con el F inscreverin. Tiene el talón Р선 da, sí경u. No sabes dónde verán mi teléfono público? Sí, el teléfono público. Se va a Singapore. Se ha arrascado luego todo depender. O dónde venden cosplemenes. Sí. Hay que ver si no deberás en Cospels. No, pero te lo busco. No sé qué me estás diciendo. Ese Walkman, ¿dónde lo compraste? ¿De dónde metes el caseto? ¿De dónde te entra el caseto acá? No, ¿qué pasa? ¿Un teléfono público? No, no sé, no sé lo que me está diciendo Está apiantado este talonzi Buenas Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué hora? Estirame las agujas Son las 4 y media Te digo, se me hizo tarde porque el bondi me tomé en el 34 cuando me gustó Sí Un día hay que hacer algo ahí, ¿sabes? Hay que hacer algo en esa avenida para que los barrios vayan rápido Pero me dejó un pipí cucú Pasá, pasá Permiso Chau chicos, gracias por todo Hace 30 años donar era muy complicado Nadie tenía teléfono celular No podías mandar un whatsapp No podías buscar en internet Tenías que agarrar la guía Difícil conseguir un auto Kilobondi Pasaban una beca de dos horas Hoy, 2017, no tenés excusas Hay muchas maneras de ayudar en Casagrande Por supuesto la que todos conocen es traer donaciones Que está bárbaro Lo único que te pido es traerlo en buen estado Si trajiste un superman que huele y que tenga la capa No me traigas un zorro que no tiene la máscara No me traigas cosas que ibas a tirar Pelotas pinchadas Tráeme algo que te cueste un poquito darlo Porque está bueno para darle otro tipo Pero si decís No, yo no tengo lo que donar Si tenés muchas otras cosas para donar Por supuesto Dinero si te diera la posibilidad O tu tiempo Para ayudar acá a ordenar Para hacer traslados con tu auto O por ahí tenés una profesión que no sirve Como nos ayudan abogados, diseñadores Donar de tu tiempo Todo eso sirve para ayudar a la casa grande Los espero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video